Un ciclo educativo tan distinto ha sido, que bueno, en realidad, expectante de terminarlo ya por la cuestión de que hay muchas cosas en marcha en este momento en la Escuela Experimental Proa. Lo más importante que podemos contarte es que en este momento se están desarrollando los procesos de prematrícula, ¿sí? Para todos aquellos estudiantes interesados en cursar el ciclo lectivo 2021, el primer año. Bueno, por primera vez realmente se ha dado esto de que todo el proceso de prematrícula se realice a través del Ciudadano Digital, de modo que las familias ingresan dentro de la página del Ciudadano Digital y allí hacen la prematriculación para posteriormente, después comienza todo un proceso en donde se seleccionan en primera instancia los hermanitos que tengan familia en la escuela y a partir de allí se va determinando mediante distintas variables de selección, como por ejemplo el radio del domicilio del estudiante, quienes finalmente van a poder acceder a los cupos que tengan, en general todas las escuelas estatales se han manejado con este procedimiento, ¿no? De modo que recién los primeros días de diciembre, estimo, vamos a tener el listado de los aspirantes, ya la matriculación definitiva que va a ser en el mes de diciembre, estimo. Patricia, ¿qué cupo habría para la escuela prueba de Vicuña Maquena? Mira, Roque, en general nosotros estamos con cupos muy limitados por el tema del espacio, estamos, como sabrás, esperando que avance la obra, que ha tenido sus detenimientos este año, estimo que, bueno, toda esta situación de pandemia complicada, bueno, todo el estado de avance, pero bueno, en general eso lo está manejando la escuela, todo lo que hace el Ministerio de Educación a través de las escuelas técnicas, ¿sí? Todo lo que hace a cupos, etcétera, como nosotros estamos ya bajo dependencia de escuelas técnicas, a partir de este año hemos convertido, digamos, todo lo que es el manejo de las estructuras, edilicias, de infraestructura y de todo lo que es los organigramas de personal, han pasado a dependencia del área de técnicas, así que son ellos quienes determinan los cupos en función también, por supuesto, de la disponibilidad de edilicia, ¿no? También, bueno, contarte que por estos días estamos haciendo con los estudiantes todo un trabajo de cierre y con nuestros equipos docentes, apuntando a que los alumnos puedan avanzar, puedan llegar a participar de toda la propuesta que tenemos a través del aula virtual, ¿eh? Eso nos ha ayudado muchísimo con este contexto. Nosotros en PROA somos 41 escuelas en la provincia que trabajamos a través de este sistema, que es de Moodle, se llama, es una plataforma que permite allí tener las 32 aulas que tiene PROA acá en Maquena, de modo que los estudiantes acceden allí a sus actividades, participan de foros, en este momento hay muchos trabajando en proyectos, como por ejemplo, elaboración de wikis, elaboración de un montón, digamos, de trabajos interdisciplinarios que permiten a los estudiantes, bueno, tener un contexto de aprendizaje más dinámico, más acorde también a lo que a ellos les gusta, ¿no, Roque? Exactamente. Patricia, que estamos hablando de prematrícula, creo que ya, si no me equivoco, usted me va a corregir, que sería el tercer año que están llamando para primer año. Increíble esto, ¿no? Increíble, sí, Roque, tal cual, me parece mentira, en esto la verdad que ha avanzado el tiempo y la estructura, estimamos que el año que viene vamos a contar con 100 personas en PROA, trabajando, 100 familias, más el equipo docente, que en este momento somos 18 profesores trabajando en la escuela experimental PROA de acá de nuestra sede, y que, bueno, y que se va agrandando como se agranda el proyecto, ¿no? El proyecto PROA en la provincia tuvo su última sede en Winca, que se abrió el año pasado, y en este momento PROA a nivel provincial tiene 3.200 alumnos. Así que, bueno, ayer tuvimos la oportunidad, Roque, te cuento, de participar en una instancia muy interesante, las 41 escuelas, y streaming a través de YouTube, pudimos ver a los alumnos ya egresados, que están a punto de egresarse de lo que es la escuela técnica PROA, mostrar todos sus trabajos de prácticas profesionalizantes, y ahí pudimos ver los trabajos que llevan adelante nuestros egresados en la especialización de desarrollo de software, ¿no? Trabajos muy avanzados, muy lindos, y que van a venir a dar a nuestra comunidad también algo que está como muy necesario, que es la cuestión de poder acompañar a los microemprendimientos, a las empresas, con desarrollos vinculados a la tecnología, a la informática, al desarrollo de programas específicos para nuestras empresas a nivel local, ¿no? Como pudimos ver en los trabajitos que se presentaron ayer muy interesantes de otras sedes que ya tienen sextos y séptimos años en marcha, ¿no? Digo, Patricia, escuchando esto de lo que usted me dice, qué interesante, porque a veces en tiempos de pandemia, esta pandemia ha perjudicado a muchísima gente, trabajadores esenciales, bueno, ustedes que han tenido que trabajar de la virtualidad, pero en el caso de ustedes como escuela PROA, que trabajan netamente con una computadora, con la virtualidad, como le dije la otra vez, creo que le ha favorecido mucho, ¿no? Porque los chicos han tenido más trabajo a través de la computadora, ¿no? Sí, ha sido un desafío tremendo, tanto para la familia, los estudiantes, que en esto tengo que hacer especialmente a nuestras familias que nos han acompañado desde sus distintas posibilidades, ¿no? Desde contar con un celular que se comparte con cinco o seis hermanos en distintos espacios y horarios, mamás que han estado permanentemente acompañando, preguntando, ¿eh? Todo este trabajo que llevamos adelante sin el apoyo de la familia sería imposible, ¿no? Por otro lado, los estudiantes con una resiliencia, siempre digo, esa capacidad de adaptación a los cambios tan rápidas que tienen los jóvenes, en menos de doce días ya para el mes de abril estábamos subidos a la plataforma y por supuesto el incalculable valor de los profesores que han tenido que desarrollar todas sus propuestas atravesadas por tecnología. Es una exigencia de prueba que toda planificación que presenta el profesor esté atravesada por tecnología, sea por el uso de un utilitario como puede ser el celular o un programa, de modo que ahora vamos a tener una linda experiencia en el mes de diciembre, vamos a armar este un conversatorio con los profesores donde se van a exponer todas las evidencias de todos estos trabajos tecnológicos que hemos llevado adelante de modo remoto con nuestros estudiantes que, bueno, han participado muy lindos de todas las propuestas. Para aquellos que no han podido, ¿sí? Porque, bueno, hemos tenido sin número de situaciones familiares y económicas, hemos llegado con distintos planes como lo han hecho la mayoría de las escuelas de la localidad a través de cuadernillos en papel, de modo que todos puedan tener acceso y puedan llegar a abordar los contenidos. Así que hay también un trabajo en docente que diseñó otra propuesta alternativa para aquellos alumnos que no tenían acceso a la tecnología.